Nuestro periódico nunca ha defendido a ningún partido. Nunca. Nosotros estamos de parte de la verdad y de llamar las cosas por su nombre. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya sabes lo que quiero. Aguanta un poco más. No tienen nada. Joder, no tienen nada. Con lo que saben, tienen para meternos en la cárcel a todos de por vida. Hazlo por el partido, Francisco. Están a punto de cansarse. Si aguantas, en unos meses nadie se acordará de esto. Ya, ¿y si no se cansan? ¿Eh? ¿Y si el juez da por válida toda la información filtrada? ¿Qué? Yo no sé si Tántalo es la herramienta que este país necesita para un cambio. No lo sé, no soy adivino, no lo sé. Entonces no solo tú tendrás un problema, lo tendremos todos. Pero como te he dicho, eso no va a pasar. Bueno, te dejo que me tengo que marchar. Solo una cosa más. Si haces alguna tontería, como marcharte del país o hablar más de la cuenta... Sí sé que es la manifestación violenta de lo que el resto del país hemos estado pensando durante años. ¿Sabes? Algunos dicen que cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, ves pasar toda tu vida delante de tus ojos. Yo sin embargo creo que lo que ves es lo que vas a perderte. Sueños incumplidos, anhelos perdidos... Espero que te hayas asegurado de que no te siguiera nadie. En fin... Tu gozo en un pozo. ¿Pero qué? Ahora, a lo mejor es tarde. Ya entiendo. Tú eres la putita que les hace la colada. Qué divertido. Así que no soy el único que quiere esparcir tus sesos por toda la habitación. No importa quién te contrate. Yo lo duplico. Lo triplico. Dinero negro, ¿no? Qué casualidad. Como vuestro futuro. ¿Qué coño eres? Soy Tántalo. El fuego de este infierno. El fuego de este infierno. Las llas. C pierdas de este infierno. El pierdo.